Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más del Top 10 México. El programa donde semana tras semana repasamos, evaluamos y analizamos cuáles fueron las 10 películas que terminaron en las primeras 10 posiciones de la taquilla nacional. Y también vemos otras cuantas tablas de multiplicar. Así que sienten a sus niños frente al computador y vamos a repasar un poco de matemáticas. Pero primero, me gusta comenzar con el flashback. En esta sección montamos la máquina del tiempo y viajamos a una fecha como esta o a un fin de semana como este, pero de hace 10 años. Estamos hablando de un 2, 2 de septiembre del 2011. ¿Qué películas estrenaban? Un 2 de septiembre del 2011. Pues bueno, tenemos estos dos clásicos del cine. Esta nunca la he visto a pesar de que tiene a Tom Hanks y Julia Roberts en el póster. Larry Crown nunca la he visto y probablemente nunca había escuchado de ella o la estoy confundiendo con Thomas Crown Affair. El punto es que Larry Crown salió por aquí a la fecha y se la dirigió. El mismo Tom Hanks me parece. Por otro lado tenemos Paul. Esta comedia con Simon Pegg y Nick Frost de la fama. Supongo que se hicieron más famosos con Edgar Wright. Esta película no es de Edgar Wright, pero tenía a la mancuerna de Pegg, Frost y un marcianito vocalizado por Seth Rogen. Por otro lado tenemos este otro clásico de culto llamado Beasley con Vanessa Hudgens. Usualmente cuando se hacen las listas de las peores películas de la década incluyen esta. Alguna vez vi como media hora de la película, nunca la terminé completa. En la vena de 50 sombras de Grey, Twilight, en todo este rollo melodramático, romántico, intenso. Por ahí tenemos Beasley y creo que la mejor película que se estrenó aquel fin de semana del 2 de septiembre fue Rise of the Planet of the Apes. Era el comienzo, la primera de tres películas de una de las mejores trilogías en salir en la década pasada. Pues era el comienzo, todo comenzaba con el origen del planeta de los simios. Ahora sí viajemos de vuelta al presente. Vamos a hablar de cuáles fueron las 10 movies que terminaron el pasado fin de semana en el top 10. Hubo dos estrenos, las que salieron con una patada a la calle, fueron la película mexicana Ni Tuyo Ni Mía y la película de Disney Jungle Cruise, aunque en su lugar lo ocupó otra película de Disney. En décimo lugar, descendiendo dos posiciones, tenemos Reminiscencia, Reminiscence de Lisa Joy cayó del 8 al 10. Fue una película que de todos modos no estrenó muy alto, pues bueno, ya con el riesgo de desaparecer durante la próxima semana. Otra, que probablemente pueda desaparecer la siguiente semana, cayó 5 posiciones, 5 fuertes posiciones, del número 4 hasta el número 9. Tenemos The Suicide Squad, The Suicide Squad de James Gunn, Warner Brothers, está próxima a estrenarse en HBO Max para todos ustedes. Pues bueno, cae a la posición número 9. Ahorita hablaremos todavía un poco más de Suicide Squad, pero también es una película cercana a desaparecer de la lista. En número 8 cayendo dos posiciones, del 6 al número 8 tenemos la película española Asalto a la Casa de Moneda o The Way Down. Esta es distribuida por Sima Entertainment y cae del 6 al número 8. Una película que se mantiene, se mantuvo en la misma posición de la semana pasada. En número 7 tenemos Don't Breed 2, Don't Breed 2 es de Sony Pictures, perdón, tiene ya un mes en el top 10 y se mantuvo, se mantuvo en séptimo lugar. Probablemente una semana más por ahí va a estar flotando. La que cae tres posiciones, del 3 al número 6 tenemos Candyman, Candyman. El Hombre Dulce y El Hombre de los Dulces cayó hasta el sexto lugar. Esta es de Universal Pictures y en su segunda semana pues ya está en sexto lugar. Otra película que se mantuvo, al igual que Don't Breed 2, tenemos Un Rescate de Huevitos. La película animada mexicana de estos huevos traviesos, huevos y pollitos traviesos, distribuida por Videocine, pues se mantuvo en quinto lugar. Interesante que otras películas se movieron y estas dos se mantuvieron en sus mismas posiciones. Número 4 cayendo dos posiciones, del 2 al 4 tenemos Free Guy, Hombre Libre, Cuate Libre. Esta es de Disney, que hubiera sido de Fox originalmente, ahora es de Disney. Esta se cayó al número 4, esa también tiene un mes en el top 10. Creo que se estrenó junto al Rescate y las dos pues siguen ahí pegaditas espalda con espalda. El primer estreno que hubo esta semana, en tercer lugar, es After We Fell de esta saga. Ahora sí que hablando de películas románticas, tenemos otra adaptación, Young Adult. Esta es la tercera, ¿es la segunda o la tercera? No me acuerdo, han salido como un chingo de estas After Movies. Siempre son After dos puntos y X o Y cosa. Creo que After We Fell es la tercera y creo que va a salir una cuarta. O es de la segunda y va a salir una tres y una cuatro, no sé. Pero bueno, para los que son fans de After We Fell, corríjanme ahí en los comentarios. Y el punto es que esta saga de películas, a pesar de que no tuvo números muy altos, pues siguen estando ahí flotando y siguen interesándole y gustándole a alguien allá afuera. Esta es de Diamond Films, también hace mucho que no veíamos a Diamond Films por acá. Número 2, deslizándose del número 1 al número 2, tenemos Paw Patrol The Movie. Esta película estrenó en primer lugar, finalmente cayó al número 2 de Paramount Pictures. Para darle paso, obviamente, al número 1, a la película que ustedes ya lo adivinaron. Tenemos Shang-Chi y La Leyenda de los Diez Anillos. Shang-Chi y La Leyenda de los Diez Anillos. Creo que se llama en inglés es Rings. En español me acuerdo si le pusieron anillos. Shang-Chi se estrenó con 45.4 millones de pesos. Esto es 45.4. Veamos dónde la posicionan dentro de los debuts más altos en lo que ha habido este 2021. Y como nos damos cuenta, Shang-Chi logra, logra entrar, deslizarse o tirar patadas directo al número 7. Desplazando a Ruega por Nosotros, The Unholy fuera de la tabla. Y a A Quiet Place, The Suicide Squad y The Forever Purge. Todas caen en una posición con los 45.4 de Shang-Chi. A Quiet Place se mantenía en 39, A Suicide Squad 39 también, The Forever Purge 27. Y de Cruella para arriba, si se dan cuenta, del número 6 al número 1, pues se mantienen las películas, las mismas películas. Porque en los debuts, como lo he mencionado, cada semana los números no cambian. Simplemente se toma en consideración con qué número debutaron. Y es o entran a la tabla o no entran a la tabla. La mayoría de los estrenos últimamente no habían entrado a la tabla. Shang-Chi logra asegurar la séptima posición con 45.4. Y para que alguna otra película entre al top 10, a este top 10 en particular, tienen que debutar con más de 27.9. Y para, obviamente, superar a Shang-Chi, tienen que hacer más de los 45. Y si se dan cuenta, F9, Rápido y Furioso, debutó con 179.8 millones de pesos. Lo cual significa que para alguien a ganar el primer lugar, tiene que debutar con esa cantidad o más alta. Y se ve como una tarea casi imposible. Un segundo lugar lo veo en lo factible, pero ese primer lugar de Rápido y Furioso lo veo como una montaña muy, muy difícil de escalar. Y pues vamos a hablar ahora del top 10 doméstico. Vamos a ver cómo se movieron las olas por allá. En el top 10 doméstico, estas son las películas más taquilleras en lo que va del año. Si nos damos cuenta, solo hubo un pequeño movimiento en los últimos lugares. Suicide Squad con sus 99.9 logró brincar a The Forever Perch. Forever Perch cae al décimo lugar. Simplemente es el único movimiento. Suicide Squad sube. The Forever Perch baja. Y si nos damos cuenta de Suicide Squad, de todas las películas que están en el top 10 doméstico, Suicide Squad es la única que sigue en cartelera. Veremos si la siguiente semana se mantiene en el top 10. Todo esto depende de qué películas se estrenen este fin de semana. Y pues también veremos qué tan cercas o retirado se mantiene de rega por nosotros. Que es una diferencia de veintitantos millones de pesos. Lo veo un tanto difícil. Sobre todo porque Suicide Squad ya está por salir del top. Ya está por estrenarse en plataformas en HBO Max. Así que pues probablemente se va a quedar en noveno lugar. Hasta que una película logre pues recabar 95.4 o más. Y de la misma manera, si se dan cuenta, hasta arriba está F9 con su medio billón de pesos. 518.4. También se ve como una montaña muy difícil de escalar en esta tabla. Hoy no tendremos tabla del cine mexicano. Porque no hubo ningún estreno. Y el único movimiento que se dio fue un rescate de huevitos. Incrementó un poco sus totales. Pero todo se mantiene igual a la semana pasada. Si quieren saber cómo está el top 10 del cine nacional. Visiten el episodio de la semana pasada. La semana número 35. Y pues para despedir el programa. Hablemos del cine de terror. Hacía varias semanas que no hablábamos del cine de horror. El cine de género. Y pues aquí está la situación con el cine de terror. Don Breed finalmente logra escabullirse. A las películas más taquilleras del género. En lo que va del año. Lleva 34.1 recabados en taquilla. Eso es suficiente para debutarla en esa tabla. Al menos en octavo lugar. Deslizando a Juega Conmigo. A Noveno. Y a Monster Hunter. A décimo. La que desaparece. Es el exorcismo de Carmen Farías. La película mexicana. Fue bueno mientras duró. Pues ahora Don Breed ocupa su lugar. Y entra en el número 8. De la misma manera que ya lo mencionamos hace rato. Del número 7 al número 1. Todas se mantienen en la misma posición que han tenido las semanas previas. La película de género más taquillera en lo que va del año. Es Godzilla vs Kong. Y pues ya veremos si habrá otra. Película del género que logre siquiera rozar esos números. Lo vemos bastante difícil. Pero pues estamos en septiembre. Quedan pocos meses para que el año termine. Ya veremos qué sucede en las últimas semanas y meses del año. Esto fue todo por este Top 10 de la semana. Espero que hayan disfrutado del show. Por mi parte ha sido todo en esta sesión. Gracias por haberme acompañado. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!